Con la presencia del Ministro de Planificación, Julio De Vido, y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se presentó el Plan Estratégico 2011-2020 de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos. Los empresarios van a saber qué obras van a tener que hacer, los trabajadores van a saber qué obras van a poder construir, qué rol les va a tocar, y los compañeros intendentes también han sido hombres clave en todo este proceso de transformación que hemos llevado adelante junto con todos ellos. AISA trabaja intensamente, y me consta porque hemos llevado una muestra itinerante del agua a distintos puntos de nuestra provincia, porque exige también la responsabilidad de cuidar un recurso que es sinónimo de vida, como es el agua. Por eso, agradecer todas estas políticas de saneamiento que se complementan con el gran trabajo que está haciendo Juan José Mussi desde la Secretaría de Medio Ambiente, con obras, por ejemplo, como el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, con todo lo que va generando esto en materia de presentar cada vez más nuestra provincia como una tierra de oportunidades, y cuando vemos el desarrollo de las inversiones, los nuevos proyectos urbanos, productivos, va siguiendo precisamente la expansión y el crecimiento de AISA. Hay obras muy importantes que están en funcionamiento, la planta potabilizadora de Virrey del Pino en La Matanza, la planta de Paraná de las Palmas en el partido de Tigre, la planta también de Berazategui, que es previa al emisor submarino de la cloaca de margen izquierdo y de todo el sistema cloacal del área metropolitana de Buenos Aires. Eso habla las claras de un proyecto que ya a partir del primer semestre el año que viene, vamos a tener concreciones concretas de la incorporación de nuevos volúmenes de agua potable para el área y también en el corto plazo, con la planta de Berazategui, la evacuación adecuada de los fuentes cloacales del área metropolitana. Esto es inclusión social, desigualdad, hace fundamentalmente a la calidad de vida. Hoy se puede decir con toda claridad que se prometió y se cumplió hacernos cargo de este problema histórico a partir de la decisión estratégica que tomó en su momento el entonces presidente Néstor Kirchner de tomar para el Estado las decisiones de una empresa y luego transformarla con esta conducción, articulación, los trabajadores, el gremio, ya los ven, y hoy poder ver cómo se han acelerado lo que iba a demorar años ya llegado. Gracias. 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 Gracias.